Los pequeños sabios son niños que hemos visto crecer y son de la casa, pero el día de hoy hubo uno que se metió él solo. Él pidió una silla, pidió un pupitre, pidió una mesa y él logró ubicarse entre los invitados habituales. Él es Daniel Alejandro Sarcos Villega. Hola Churri, ¿cómo estás tú? Dilo al micrófono, mi amor, al micrófono. ¿Cómo estás? Bien. Ok, perfecto. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a todos los niños de la casa. A todos los niños de la casa. Tú y América. El Churri de América, gracias mi amor, está bien, está bien. Entonces, el tema del día de hoy son los personajes infantiles. Yo sé que a los niños les va a dar nostalgia, a los mayores les va a dar nostalgia. Y yo quiero hacer una comparación entre los personajes con los cuales yo crecí y los personajes que tienen los niños el día de hoy. Entonces, yo voy a ver qué tan informados o qué tantas coincidencias hay entre los personajes que ellos conocen y los personajes que yo conozco. ¿Está listo, señor Oliver? ¿Todo el mundo está listo por acá? Diga presente. Sí. Todo el mundo. Sí. Presente. Muy bien. ¿Cómo está? Que no le he saludado a usted. ¿Cómo se siente hoy? Bien, orgulloso. ¿Orgulloso? Orgulloso. ¿Y por qué está orgulloso? Orgulloso. Porque es que yo vine para acá para apuntarme. Porque es que yo vine para acá para apuntarme bien. Ay, muy bien. Usted vino para acá. Entonces, vamos. Yo le voy a dar algunas pistas y ustedes me tienen que adivinar cuál es el personaje al cual yo me refiero. ¿Ok? El personaje al cual yo me refiero, por ejemplo, enloquecía. Lo único que comía era esto, miren. Zanahoria. ¡Zanahoria! Sí, Churri, zanahoria. Zanahoria. ¡Cicobestia! No. ¿Usted recuerda a un personaje de comida solamente zanahorias? ¡Cicobestia! ¡Cicobestia! Tengo por acá. ¡Cicobestia! Señorita Alexa, ¿usted lo recuerda? ¿Bot Bonnie? ¡Bot Bonnie! ¡Claro que sí! Señor director, ahí está el Conejo de la Suerte. Era un conejo muy divertido. Era un conejo muy, pero muy alegre. Era un conejo muy, pero muy listo además. Oliver, ¿usted lo vio? Digo yo, Oliver Gilbert, ¿usted lo vio? ¿Disfrutó del Conejo de la Suerte? Me encanta. ¿Qué es lo que más le gusta del Conejo de la Suerte? De mí. De que su mejor amigo, siempre es que él se lleva la mala suerte, mientras él siempre se evita todos los problemas. Perfecto. Por allá, ¿usted qué quiere conversar? ¿Usted quiere conversar? Dígame, ¿qué pasa? Dígalo, ¿qué pasó? ¿Ah, no quiere hablar del Conejo? Yo sí, yo sí lo he visto. ¿Y le gusta el Conejo de la Suerte? Yo igual. ¿A usted, señorita, por acá, le gusta el Conejo de la Suerte? ¿O no lo ha visto? Séame sincera. Yo no lo he visto. No lo he visto, ¿verdad? No lo he visto. ¿Usted, señor Daniel, qué pasó? ¿Quiere ponerle eso? Por favor, alguien que me ayude a colocarle. Entre tanto, ahí va. Él quiere el forrito como papá. Ok, ¿usted me quería decir algo, señor, acerca del Conejo de la Suerte? ¿Usted conoce al Conejo de la Suerte? Sí. Mire, hablador, ¿usted no ha visto al Conejo de la Suerte? Por este lado. Sí. Sí, sí. Ok, ¿usted sí conoce al Conejo de la Suerte? No, he visto. Pero sí come muchas zanahorias y tiene la cabeza buena. Ah, si uno come muchas zanahorias, dicen por ahí que la zanahoria es buenísima para la vista. Sí. Señor, no estoy hablando con usted, señor Daniel. ¿Ah? Usted sí. Yo sí conozco. El Don Ed, el Boss Pony, el Conejo y también tiene muchos amigos. La gallina esa también. El gallo Claudio. ¿Recuerda al gallo Claudio? Pero yo no la conocía. El gallo Claudio decía, hola, 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 amigos. Oye, oye, viejo, oye, oye. Y también decía en la escena. Matemáticos, hijo. Y también. Ah, mira, matemáticas, hijo. ¿Qué dice usted? Porky, Porky. Ah, Porky también, era un grupo de amigos, sí. Entonces, me alegra que un grupo de ustedes sabe quién es el conocido. ¿Yo? ¿Te quiero decir? No. Churri, ¿quieres decir algo, mi amor? Sí. ¿Qué quieres decir? Yuko. Ah, ok. ¿Qué dijo? Yuko. Yuko. Ok, perfecto, mi amor. Ahora vamos con el próximo personaje que es de los que yo recuerdo con cariño. Este era un personaje cuyo alimento que lo hacía muy fuerte, lo hacía prácticamente un superhéroe, era comer espinacas. Ah, el carapés. Perdón, señorita, señor, caballero. ¿Usted sabe quién se ponía muy fuerte al comer espinacas? Dame pensar. Piénselo, piénselo. Ah, sí, que es un pirata que muy fuerte a comer eso. Bueno, no sé cómo se llama. Mire, mire. ¿Usted, señorita, sabe quién se ponía? Ah, ya, ya, ya. Popeye. ¡Ey, Popeye, es verdad! Popeye. Popeye el marino, ¿usted, todo el mundo lo sabía? A ver, yo me acuerdo hasta el jingle. Yo me acuerdo hasta la canción dice, Popeye el marino, soy. ¿No? Mira la cara a Gilbert, como diciendo, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Gilbert está completamente perdido? Ay, qué cosas. Ahora, 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 ahora les corresponde el turno. Ahora les corresponde. No sé, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué está hablando usted, Daniel? Nada. Caramba, pero en vez de parecer hijo mío, parece hijo del pachado. No quiere dejar hablar a nadie, ¿verdad? Nada. Ok, mi amor, tranquilo. Ahora, vamos con los personajes que a ustedes sí les gusta. Les voy a dar algunas pistas a ver si ustedes lo hacen. El personaje que traeremos a continuación tiene un videojuego. Ya. ¡Sorry! ¡Cario Camp! No, no. ¡Eh, eh! ¡Mario Camp! ¡Gilbert! Eh, Mario. Mario. ¿Cómo? Mario. Mario Bros. Super Mario. ¡Ah! Tiene razón, Mario Bros. Que entren, miren. ¡Mario! ¡Mario Camp! ¡Aquí viene! ¡Un fuerte aplauso para Mario! ¡Bienvenido! Es así. Es así. Así habrá jugado que se sabe hasta el efecto. Dígame, Gilbert, ¿qué tiene usted que decir acerca de Mario Bros.? El mejor juego que ha existido también su evolución desde un pequeño juego Mario 64 hasta los gráficos de ahora y ya lo tenemos en vivo. Ahora, pero hay una gran diferencia. Por ejemplo, Mario tiene su propio juego, Bug Bunny y Popeye nunca tuvieron juegos. Claro, no habían consolas. Claro, no habían inventado los microchips. Claro, no había control remoto. Claro, no había sido. Bueno, no voy a seguir diciendo las diferencias que había. Dígame usted, señor. ¡Mamá mía! ¡Ah, mira! Se saben todas las expresiones. ¡Mamá mía! A ver, ¿cuántos de ustedes han jugado Mario Bros.? Mario, te quiero decir algo, Mario. Daniel, ¿usted ha jugado Mario Bros.? ¿Ah? Al micrófono. ¿Usted al micrófono? ¿Ha jugado o no ha jugado? ¿Sí o no? ¿Sí ha jugado? Permiso, señores. Dígame. Dígame, señor. Le voy a decir algo eso a Mario. ¿Qué le va a decir a Mario? Mario. Yo conozco a tu hermano. ¿Luigi? ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Luigi Hermancia! Perfecto. Mario, puede estar por acá en un extremo. Cuidado. Pase arriba, pase arriba, por favor. Porque ahora vamos a ver qué tal están con el próximo personaje, los pequeños sabios de Aquí se habla español. A ver, a ver, a ver. Yo les voy a dar algunos detalles. Nuestro próximo personaje es una niña. Sí. A ver, ¿qué dice usted? ¡Masha y el oso! ¡Masha! Pero si lo único que dice fue una niña. Hay un millón de niños. Pues tiene la razón, ¡Masha y el oso! ¡Ahí viene Masha! No voy a dormir. Muy bien. A ver, ¿todos conocen a Masha o solamente usted? Yo sí, yo sí. Ella siempre dañaba las cosas del oso. Yo voy a ir preguntando uno por uno. ¿Usted conoce a Masha? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que más le gusta de Masha? Los cuentos de Masha. Ah, los cuentos de Masha. Muy bien. ¿Usted conoce a Masha? Claro. ¿Qué es lo que más conoce de Masha? Los cuentos de terror de Masha. Ah, los cuentos de terror. ¿Usted conoce a Masha? Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta de Masha? Yo a mí me gustó más Masha y el oso. No me gustaron las varias. Ah, Masha y el oso. ¿Usted, señorita? Clara, ¿usted conoce a Masha? Sí, pero Masha y el oso es mejor. Ok, Masha y el oso. ¿Usted, Kim Gilbert? A mí me encanta Masha por su loquera que tiene con el oso. Por su loquera que tiene con el oso. Mira, Masha. ¿Usted qué adivinó, por supuesto? ¿Qué es lo que más le gusta de Masha? Desde que era chiquita la veía y molestaba mucho al oso. Ah, desde que era pequeña. Oye. Eso yo estaba tratando de aquí. Hace mucho tiempo eso. Hasta le rompe la casa y es más fuerte que el oso y su amigo. Oh, guau. ¿Y usted conoce a Masha? ¿Qué es lo que más le gusta de Masha, señor? Señor Sarkos. ¿Qué es lo que más le gusta de Masha? El oso. A ver, dígalo al micrófono. Oso. El oso. Bueno, ok, te lo voy a pasar. Bueno, Masha, bienvenida, por favor. Puede pasar allí. Y ahora es uno de los consentidos. Yo he visto piñatas, cumpleaños, bautizos, celebraciones con su imagen. A ver. Él es como, él es, él es bombero. Bombero, es bombero. A ver, a ver. Es un perro. Es un perro. A ver. Es un perro. Sí, mi amor, es un perro, Daniel. El señor. A ver, ¿a quién le doy la oportunidad? Ya usted contestó. Usted no ha contestado todavía. No, si usted contestó. Clara, usted. Sí, Popatrol. Percamos. No sabía. Es perro, es bombero y es... ¡Popatrol! ¡Venga! ¡Coucha! Ahí viene, fuerte el aplauso para el Popatrol. Rocky. Él es Marshall. ¡Marshall! Marshall de Popatrol. El perro bombero. Espero que salve de mi casa porque está a punto de incendiarse. ¿Cómo que está a punto de incendiarse su casa? ¿Por qué dice eso? Yo, con un fósforo, con un papel, y eso se incendió. Pero, perdón, vamos a aprovechar esta oportunidad para decirle a los niños que no hagan eso, que no jueguen con cosas peligrosas, que no pueden hacer ese tipo de cosas sin la supervisión de sus padres. Esa es broma. ¡Ah, es broma! ¡Ay, yo estaba todo preocupado! Estaba asustado. Dígame, señorita. Y mi casa casi se inunda. ¿Casi se inunda? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con su casa? Dos veces. Mi escuela también se inunda. Casi cuando yo estoy siempre las cosas inundan. ¿Y pero por qué? ¿Porque llovió mucho o por qué alguien se rompió una tubería? No se llueve, no llueve. Lo que pasa es que cuando estaba jugando un día, se inundó la casa de mi tía, casi. ¿Por qué usted estaba jugando? Porque estábamos jugando y pusieron una cubeta a llenar y... Y también mi casa se inunda. ¿También se inunda cuando llueve? Pero cuando llueve porque la pintura y la pared es mala. Ah, la pintura y la pared es mala. Señor. Tengo dos cosas que decir. Primero, te voy a bloquear de WhatsApp. Yo te hice así y tú no me hiciste... No, pero no se ponga sensible. No te apures. Pero, por favor, dale un abrazo, Marshall, antes que se moleste este hombre. Ahí va. El Churri, el Churri extendió los brazos. Ahora, dale un abrazo a Marshall, Churri, mira. Como están haciendo todos los niños, puede pararte. Ah, no, él no quiere perder su puesto. Mira, Churri, ahí está tu micrófono. Tu amiga te lo está dando. Tu amiga te lo está dando. Vengan acá, por favor. Cuando yo tenía cinco años en mi infancia, a mí me encantaba Pau Patrol. Y mi personaje favorito era Marshall. Ay, venga acá, Marshall, por favor. También. Vengan a subir aquí al escenario. ¿Puedo hacer la segunda cosa? Ahí está. Dígame. La segunda cosa fue que casi se quema mi casa. Casi se quema su casa. Gracias a Dios que no pasó. No pasó. Vamos a pedirle a la familia de Aquí se habla español que entre a gasajarlos a ustedes con unos detalles que hemos preparado especialmente. Allí están, allí lo tienen. Cada uno lo está recibiendo. Qué bonito. ¿Qué dice usted, Daniel? Diga qué. Dígale al micrófono, a Rafa. A la fan. Dile. Permiso. ¿Qué se dice cuando a uno le entregan algo? Gracias. Ya. Ok, muy bien. Gracias a ustedes por estar aquí. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en Sintonía. Nos encanta poder compartir con los niños. Permiso, señores. Permiso. Dígame. A mí me encanta ir a la zona colonial, pero que porque tenía un lugar donde vendía muchos juguetes, pero mi mami y yo, pero, y yo quería comprar de cada tipo. Y mi mami ponía, pero sí, pero en 50 pesos. Pero mami, en 50 pesos. Por los 50 pesos. Gracias. Nosotros vamos a identificar y ya estamos de vuelta con mucho más de aquí. Se habla español por color visión todos los sábados. A las 12 en punto. ¡Fuerza el aplauso para los niños! ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Gracias. ¿Puedo decir una cosa? Porque aquí se habla español. Aquí se habla español. Aquí se habla español. Porque aquí.